Revisar las instalaciones eléctricas para evitar alguna situación de riesgo tiene que ser una prioridad para las personas, dicen las autoridades de bomberos. Pero esa prioridad, puede ser la diferencia en conservar los bienes o perderlo todo en cuestión de minutos, parece que se olvida entre los generaleños. Salimos a la calle para preguntar cada cuánto revisan las instalaciones en casas y las respuestas fueron claras. Cada cuánto revisa usted la instalación eléctrica de su casa. ¿Y nunca lo ha revisado? ¿Por qué? Yo no confío en el trabajo que tiene en la casa y nunca lo reviso. Confiado que es uno. ¿Cada cuánto revisa usted la instalación eléctrica de su casa? Y nunca. ¿Por qué? Está en buenas condiciones, supuestamente. Nunca. No, de verdad, nunca. Yo no la reviso. ¿Por qué? Porque ahorita está muy caro y económicamente no estoy en condiciones de darle una revisada. Hace como un año. Sí, es entubada toda. ¿Cada cuánto la revisan, así habitualmente? De mi esposo es el de eso, no sé. Me parece como cada seis meses o cada año, no sé. Ay, no sé yo, no sé nada de eso. ¿No la revisan? No sé. Casi nunca. ¿Por qué? Porque ya no he visto que hayan pasado a revisarlas y está bien o está muy mal. Yo tengo dos años y nadie ha ido, porque no hemos llamado, seguro. En el cuerpo de bomberos se recomiendan un periodo de tiempo anual para hacer este tipo de revisiones. Sí, se recomienda por lo menos una vez al año estar una revisadita toda la instalación. Algunos, con la llegada de las lluvias, hacen revisiones, aunque para este tipo de ejercicio la época pasa a un segundo plano. Lo que sí se recomienda es que sea un experto garantizado el que haga el trabajo, y más cuando se necesita realizar alguna variante. Las instalaciones eléctricas a la época es en cualquiera. Se recomienda estarla revisando por lo menos una vez al año y que sea un técnico, ¿verdad? No, nosotros somos muy dados a hacer nuestras propias revisiones y nuestras propias instalaciones. Pero esto sí no tiene un tiempo ideal. En cualquier momento es bueno. Un consejo importante para evitar que una mala conexión provoque alguna tragedia. ¡Suscríbete al canal!